No está marcando Figal, la pelota para Rosales, el buscapiel, remate, Castro. ¡Diol! Y el dos Ibi de Mar del Plata lo hizo Alexis Nicolás Castro, un buscapiel, le metió el pibe Rosales. De primer mundo, señores, y Castro hace su presentación con un gol. 3 a 0, Aldo Ibi, frente al Impa de Bahía Blanca. Yo en el podio había puesto a Champagne con Llama, lo subo a Lubercio.